Hola, soy Fernie Kosiak y hace más de 12 años que trabajo como editor en distintos proyectos, en distintos espacios, y quiero compartirles una lectura de un fragmento de Mujercitas, que es un libro que cuando yo era chico no lo tuve. Era un libro que estaba en algunas casas con más poder adquisitivo, digamos. Y hace unos años Clarín sacó esta colección donde tiene las tapas duras, igual que en aquellos tiempos, respeta toda la edición de los libros de la colección Robin Hood, que es la colección caracterizada por su color amarillo. Y bueno, les voy a leer un fragmento de esta novela, que es como el fragmento que todos recordamos más. A poco, Joe volvió con una expresión extraña en la cara, mezcla de broma y de miedo, de satisfacción y de sentimiento, que dejó perpleja a la familia. Tanto como el manojo de billetes de banco que puso delante de su madre, diciendo con voz algo entrecortada, esta es mi contribución para ayudar a papá a traerlo a casa. Hija mía, ¿dónde has obtenido esto? 25 dólares Joe, espero que no hayas hecho nada imprudente. No, lo obtuve honradamente. No lo he mendigado, ni pedido, ni prestado, ni robado. Lo he ganado y no creo que me reñirás porque no hice más que vender lo que me pertenecía. Al decir esto, Joe se quitó el sombrero y vieron con asombro que su abundante cabellera había sido cortada. Tu cabello, tu hermoso cabello, Joe, ¿cómo has podido hacerlo? Tu única belleza, hija mía, no era necesario. No pareces mi Joe, pero te quiero muchísimo por esto que has hecho. Gracias. Gracias.